Bienvenidos a las noticias de hoy. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado un proyecto de ley histórico llamado Universal School Choice. Esta iniciativa otorgará a las familias de Florida la libertad de elegir la mejor opción de educación para sus hijos, ya sea en una escuela pública, privada, charter o en línea. La firma de este proyecto de ley representa un gran paso hacia adelante en la lucha por la libertad de elección y la igualdad de oportunidades en la educación en Florida. Además, esta iniciativa beneficiará a los estudiantes de bajos ingresos y de comunidades desatendidas al permitirles acceder a oportunidades educativas de calidad que de otra manera no tendrían. El gobernador DeSantis, en su discurso de firma, declaró, la educación es la clave para el éxito y todos los niños merecen tener la oportunidad de recibir una educación de calidad. La firma de este proyecto de ley es un gran paso para brindarles a las familias de Florida la libertad de elegir la mejor opción educativa para sus hijos. Se espera que este proyecto de ley tenga un impacto positivo en la educación en Florida y en el resto del país, y que sea un modelo para otros estados que buscan aumentar la libertad de elección y la igualdad de oportunidades en la educación. Si solo observa las becas privadas que los estudiantes en Florida han podido utilizar y en su mayoría son familias de bajos ingresos, también familias de ingresos medios. Representamos un tercio de la cantidad total de becarios en todo el país, dijo DeSantis sobre el éxito del antiguo esquema. Antes de la nueva ley, los estudiantes con discapacidades tenían una prioridad similar. Sin embargo, la nueva legislación eliminará la lista de espera para estudiantes con habilidades únicas para garantizar que se satisfagan sus necesidades únicas. Este anuncio ha generado un gran interés en las redes sociales, especialmente en YouTube, donde la noticia se ha compartido ampliamente. Como siempre, manténganse atentos a las últimas noticias y actualizaciones en nuestro canal de noticias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.